Los saluda Freddy Camacho, para los que no me conocen, soy ingeniero de sistemas y me he dedicado a la seguridad informática por más de 20 años. Soy un apasionado del mundo de las criptomonedas y el blockchain, que fue el protocolo que le dio vida a todo. Y la idea es que en esta sesión de hoy vamos a resolver algunos tips importantes de seguridad informática. Son más consejos de cómo proteger sus cuentas, proteger sus accesos. Porque resumiendo, lo que estamos protegiendo es dinero. Así de simple y por eso hay que darle la seriedad que esto merece. Es dinero lo que estamos protegiendo aquí y por eso es importante que usted tome nota. Esto va a quedar grabado igual. No vamos a tener preguntas abiertas por el tiempo tan corto que tenemos. La idea es que si usted tiene preguntas, las eleve a la persona que lo invitó y de esta manera las vamos escalando y las vamos resolviendo en la medida de nuestras posibilidades. Ya voy a pasar a compartir pantalla. Y vamos a dar en forma, inicio a esta capacitación. El primer tema que incluye esta charla de hoy es la integración del 2AFQRCOT. Eso en español, ¿qué quiere decir? Porque muchos me dicen, ¿qué es ese AFQRCOT? Entonces, vamos a verlo así de esta manera. El AF es Authentication Factor. Y el 2 es que existen realmente tres formas de autenticación o factores de autenticación. El 1AF es el 1AF es el 1Authentication Factor. Perdón, se me tuve el lazo. Authentication Factor. Esa A es Authentication y la F es de Factor. El 1Authentication Factor es algo que yo sé, que es la contraseña. El 2Authentication Factor es algo que yo tengo. Entonces, este Authentication Factor puede ser un token, puede ser una semilla aleatoria como la que nos genera el AUTI o el Google Authenticator. O puede ser de estos USBs que nos dan en los bancos para cuentas corporativas. Que tiene una semilla o un token que cambia cada 30 segundos. Y el 3Authentication Factor es algo que yo soy. Como un lector biométrico o un identificador de voz. ¿Sí? Un lector biométrico, retina o voz. Es algo que yo soy. Entonces, el primer factor de autenticación es algo que yo me sé, que es la contraseña. El segundo factor de autenticación es algo que yo tengo, como el AUTI, como el Google Authenticator o el USB. Y el tercer factor de autenticación es algo que yo soy, como mis ojos, como mi voz o como mi huella digital. ¿Sí? El biométrico, identificador de voz o identificador de reti. Entonces, ya aclarado esto, el authentication factor que tiene implementado Mind Capital en las cuentas, es algo que yo tengo. Y ese authentication factor se lo sugiero, como recomendación personal mía y por experiencia, usar la aplicación AUTI. ¿Por qué AUTI y no Google Authenticator? Google Authenticator tiene un gran problema y es que no me permite hacer backups de las cuentas que yo pongo dentro del Google Authenticator. Imagínense por un momento que a usted se le pierde el celular o se lo roban. Ahí se fue su información y usted no tiene forma de recuperarla. El AUTI tiene forma de atar todas las cuentas que yo tenga dentro del AUTI a una cuenta de correo electrónico y hacerme backup de todas mis cuentas. Total que si mi dispositivo fue sustraído, lo perdí, se rompió, etc. Cuando compro uno nuevo, instalo el AUTI y jalo todas mis cuentas con mi correo electrónico porque me permite hacer un backup de todo. Voy a mostrarlo aquí en vivo para que sea más fácil de entender. Otra ventaja grande que tiene el AUTI es que permite tener clientes para el sistema operativo. Yo lo puedo instalar en Windows, en Linux, como en mi caso yo uso Linux y lo puedo instalar en Mac, el sistema operativo de Apple. Entonces, antes de pasar aquí, voy a hacer como esta lectura de estos aspectos importantes. Voy a poner aquí un cronómetro para no pasarme del tiempo porque la idea es tratar de ser muy juiciosos con el respeto por el tiempo de ustedes. Y ya sé que cuando me pite, tengo que cortar. Entonces, ¿cuáles son los aspectos más importantes para tener en cuenta con el tema del factor de autentificación doble de seguridad? La primera recomendación que yo les hago es que se debe tomar un print screen o un pantallazo del código. ¿Sí? Esta es importantísima. Y guardarlo como imagen. ¿Por qué? Digamos, se perdió el celular, usted tenía un Google Authenticator, con la imagen de ese QR code puede recuperar su cuenta. ¿Sí? Digamos, a usted no le gustó AUTI, no quiere implementarlo AUTI, le gusta Google Authenticator. Entonces, la solución que le ofrezco para que no se amarre a una marca es que guarde la imagen del QR code. Algo así como esto que vamos a ver aquí, cuando a nosotros nos muestran el QR code. Cuando a nosotros nos muestran el QR code. Espérenme, yo modifico aquí un poquito esta ventana que por el cliente del Zoom no me deja. No me deja ver la parte de arriba. Eso. Ahí ya me queda perfecto. Listo. Entonces, esta es la imagen del QR code. ¿Sí? Digamos, cuando estamos en una cuenta tradicional y nos muestran el factor de autentificación, a esto es a lo que hay que sacarle una imagen y guardarlo. A eso es a lo que yo me refiero, que si usted juiciosamente tiene una carpeta en la que guarda esa imagen, o sea, usted le toma un print screen cuando está creando su cuenta, toma un pantallazo de ese QR code y lo guarda. Obvio, lo debe guardar muy bien. Pero la idea es que si usted eligió el Google Authenticator como su cliente, se perdió el celular, se lo robaron, en fin. Usted con el Google Authenticator nuevo, en su nuevo smartphone, toma esta imagen y recupera su cuenta. Entonces, siempre la idea es tener un mecanismo para recuperar sus cuentas en caso de sustracción, pérdida o robo. Bueno. Seguimos acá. Descargar en su smartphone la aplicación. Mi sugerencia es que sea Auti. Ya les muestro por qué. Ah, aquí lo digo porque permite hacer el backup de todas sus cuentas registradas a un email. Y de esta manera, si se le pierde a uno el celular o se lo roban, cuando uno compre un nuevo celular, al instalar el Auti con el correo electrónico, o jalo todas mis cuentas, porque en mi caso, la autenticación de dos factores no solo lo utilizo para Mind Capital, yo se lo estoy aplicando a todas mis cuentas, incluyendo las de correo electrónico, que esa es una recomendación al final que les voy a hacer para que la tengan también presente, porque este factor de autentificación de dos factores, o este sistema de autentificación de dos factores, mejor para decirlo con los términos correctos, también se le puede aplicar a su cuenta de Gmail. Recuerden que la cuenta de Gmail es el enlace a todo. Entonces, usted debe proteger muy bien su cuenta de Gmail. Listo. Tercero, tenemos un segundo dispositivo de contingencia. La idea es que su código o su mecanismo de autenticación de dos factores, usted lo pueda tener no solo en su celular, sino también en su equipo o PC, o su computador de escritorio o portátil. ¿Sí? Como yo les mostraba aquí, digamos, para el sistema operativo Linux, Windows y Macintosh, Auti tiene este cliente, que me permite tener ahí la información. Espérenme, yo aquí borro este pedazo. Para que no... Entonces, este cliente... Aquí yo puedo tener la copia de seguridad de todas mis cuentas, miren. Y tiene varias formas de visualizarla, ¿no? Yo lo puedo ver por íconos o lo puedo ver por lista. A mí me parece más fácil ubicarlo por lista. O sea, digamos, yo aquí tengo todas mis cuentas utilizando autenticación de dos factores. Mire las cuentas de Gmail. ¿Sí? Todos los accesos. Y desencuentra que en este momento yo tengo alrededor de 200 accesos acá. Está Mercado Libre, está todo. Microsoft, la cuenta de Hotmail. Entonces, esta aplicación Auti me permite guardar un backup de todas esas cuentas, asociándola a mi correo electrónico. En caso de pérdida del dispositivo, ya les explico, eso es lo más importante. Por eso, yo sugiero que sea Auti. Google Authenticator no tiene esta funcionalidad. Eh, listo. En otro aspecto, guardar muy bien la imagen del QR Code, como les decía, porque esto nos va a permitir recuperar la cuenta. Si no lo hacemos con la aplicación Auti, teniendo la imagen del QR Code, yo puedo recuperar el acceso a mi cuenta. ¿Sí? Porque, ¿cómo funciona esto? Yo lo mostraba acá. Ahora, digamos, cuando yo estoy creando la cuenta y me da la opción de aplicar la autenticación de dos factores, me muestra ese código. Y si yo le tomo una imagen a eso, es como si por primera vez estuviera habilitando el QR Code. ¿Sí? Entonces, es una forma de tener un mecanismo de protección. Eh, tener un mecanismo de protección para, para proteger mi cuenta. Espérenme que esto está un poco cansón el tema, pero hay que hacerlo. Entonces, vamos a verlo aquí ya dentro de la cuenta. En dónde está y cómo se activa. Entonces, para acceder al, al factor de autenticación de dos factores, entramos aquí, entramos en perfil. Y aquí en perfil, en ajustes, aquí encontramos el tema de autenticación de dos factores. Esta opción, eh, no se la sugiero implementar porque, digamos, mientras usted se habitúa a tener su, su, su aplicación, a, a pedir los seis números, digamos, aquí en este caso, vamos a ver cómo se facilita tener todo en, en el mismo computador. Aquí yo pongo, my, capital. Copio. Y pego aquí y entro. ¿Sí? Entonces, este, esta funcionalidad de utilizar el factor de autenticación para el login, eh, nuestras sugerencias, no la coloque. No la coloque porque se va a enredar. Y ya les vamos a explicar por qué. Ya todo está diseñado para que con, cuando usted creó su cuenta y lo activó, el resto está protegido. O sea, la forma en que fue creado, eh, la forma en que fue creado, el, el, el uso del factor de autenticación dentro de my capital, del back office de my capital, está todo protegido. Entonces, lo único que podría hacer un hacker es hacerles depósitos. Retiro no porque usted tiene el código de autenticación de dos factores. ¿Sí? Entonces, de esa manera, eh, estas contraseñas, estas palabras de recuperación, eh, antifishing, yo permanentemente las estoy cambiando. La idea es que ustedes coloquen cinco palabras que solo usted identifique. con eso de tal manera, si llega un correo corporativo de my capital y usted no reconoce esas cinco palabras, usted sabe que puede ser víctima de phishing. Eh, entonces, de esa manera, usted está protegiéndose de intentos de phishing que ya vamos a hablar. ¿Qué es eso? Entonces, eh, espero que quede claro el tema del, del, la autenticación de dos factores y por qué yo les recomiendo el uso de Auti. Esta es la versión Auti Desktop. Usted se encuentra lo práctica y lo fácil que es. Entonces, así usted tiene un plan de contingencia. Digamos, usted necesitó conectarse urgentemente y el celular está sin batería. Teniendo su cliente instalado en su equipo, lo puede hacer. Eh, y eso es importante, tener siempre una contingencia. Siempre tener contingencias. Entonces, volvamos aquí a, a la presentación y veamos los tips. Dentro de Auti, colocar una contraseña para que en caso de que se intente acceder desde cualquier otro dispositivo, no autorizado, lo sepamos y podamos bloquear. Entonces, al Auti, también yo le puedo poner más, que es un mecanismo de autenticación para que si alguien intenta, o sea, Auti me permite establecer cuáles son los dispositivos aquí en Sairings, me muestra los dispositivos que está siendo autorizados por mí para ejecutarse. Sí, entonces yo aquí tengo, tengo tres backups, porque son celulares con los que estoy interactuando. Estos dos son míos, que es un mismo celular que tiene DualSync Card, y el portátil Bostro con el que yo salgo a hacer mis presentaciones y este es mi equipo de escritorio. Entonces, yo ya sé que solo en estos dispositivos se puede ejecutar mi Auti y de esa manera controlo. Si yo llego a ver aquí que hay otro que está intentando bloquearse, lo elimino. con solo darle aquí la papelera de reciclaje, ya lo elimino. Y estoy controlando los dispositivos desde donde se ejecuta mi Auti Aquí puedo ver todos los datos de mi cuenta, todo en el back-up, todo en las cuentas. Jorge. Aquí le está diciendo que está respaldada, que está respaldada, todas mis cuentas respaldadas. De esa manera estoy protegido. Y el correo electrónico con el que ato o al que ato ese backup y el número de celular. Entonces, mi sugerencia es que utilice Auti porque es excelente el funcionamiento de esta herramienta y tiene la opción de tener el cliente para el sistema operativo en el que usted se conecte. Listo. Pasamos a la siguiente al siguiente tema. El phishing. Voy a tratar de explicar qué es el phishing. El phishing es que se hace algo que se llama gemeliar el sitio o duplicar el sitio. De tal manera que cuando usted entra y ya les voy a explicar cómo funciona el mecanismo de capturar su información usted va a ver la misma página del sitio que le están tratando de imitar. ¿Sí? Para entender esto esta página hay que primero entender qué es el DNS. El DNS traduce Domain Name Server. Cuando usted entra a una página web está sucediendo por debajo es algo que usted no ve esta traducción de dirección IP a nombre de Domain. Voy a explicarme un poco mejor. Si yo entro a Domain White Page dot com Siempre mi recomendación siempre escriban aquí en la URL la página nunca utilicen motores de búsqueda para entrar antes de que se me olvide la gente la gran mayoría yo he visto personas haciendo esto que es un error gruesísimo de seguridad entran a Google y aquí ponen Mind Capital ¿Sí? Si yo hago esto desencuenta que aquí me está diciendo que este es un anuncio ¿Sí? Y esto es lo que utilizan los hackers para atraer a incautos que no leen y no entienden cómo funciona el phishing y ahí le meten el enlace de la página clonada o la página gemelada para obtener su ID su contraseña de acceso a su cuenta ¿Sí? Entonces jamás hagan esto porque digamos si yo pongo el dinero Google le importa como este es un anuncio de pago si yo le pago a Google me lo voy a poner de primeras y yo llego y hago clic acá miren que este es un anuncio pagado por un empresario independiente que está poniendo su enlace de referido para que si alguien busca se registre bajo su código es una excelente alternativa para tener gente registrándose en su código automáticamente sin tanto esfuerzo mire que le puede dar resultados pero si usted se da cuenta aquí estaría uno registrándose en la página de la persona que no lo invitó ¿Sí? Por eso es importante que cuando usted se vaya a loguear siempre lo haga escribiendo usted mismo https dos puntos slash slash mine punto capital slash admin slash login no nos cuesta nada lo podemos guardar en los favoritos o en el bookmark si si les da pereza escribirlo lo pueden hacer así y más rápido pueden acceder sí pero entonces nunca utilice un motor de búsqueda para llegar acá listo retorno la página domain white page les estaba hablando del DNS las siglas traducen domain name server en inglés que quiere decir eso servidor de nombres de dominio aquí si yo pongo mine punto capital miremos algo y es que mine punto capital es el nombre y la dirección ip es esta mire el servidor de nombres de dominio funciona como en la vida real cuando usted está buscando una dirección y dice necesito llegar a la calle 19 número 1603 pero resulta que ese edificio se llama world trade center entonces usted puede llegar por el nombre o por la dirección ip lo que hace el DNS es resolver esa dirección ip y decir en esta dirección ip contesta es mine capital mine punto capital ya eso es lo que hace el DNS entonces el phishing prácticamente es engañar ese DNS y decirle en vez de mandarme a esta dirección ip mándeme a esta y eso lo está haciendo el atacante para para que la persona entre a un sitio falso a un sitio duplicado en el cual va a obtener su login su password sus contraseñas de acceso entonces como les decía aquí en la presentación siempre hay que tratar de utilizar una conexión segura o sea no se conecte a sus cuentas de mine capital en cualquier sitio en un café internet o por fuera no trate de utilizar el internet más seguro que encuentre que puede ser el de su casa segundo no use software pirata en su computador hay mucha gente que cree que el software pirata está bien yo respeto la forma de uso no comparto el uso de software pirata porque se está ahí respetando los derechos de autor pero más allá de eso lo que hace el software pirata es dejar algo que se llama puertas traseras en su sistema operativo sin que usted se dé cuenta usted descargó o compró en la calle o en Unilago compró su autocad 2020 y lo instaló pero usted no se da cuenta que al instalarse ese aplicativo también los hackers instalan puertas traseras para empezar a tener esclavos por muchas partes esa puerta trasera le da permiso al hacker de entrar en su equipo sin que usted se dé cuenta ¿sí? y puede utilizar algo que se llaman keyloggers el keyloggers es un programa que captura todo lo que usted escribe en su teclado entonces imagínese todo lo que usted escribe en su teclado puede ir a un archivo de texto que le llegue a ese hacker sin que usted se dé cuenta el software pirata es la puerta de acceso a que los hackers fácilmente entren en su sistema operativo o en su equipo mi sugerencia es no utilice software pirata y mucho menos software pirata en el sistema operativo y en la suite de seguridad informática o el antivirus hay gente que piratea hasta eso sencillamente es abrirle la puerta a los hackers si usted quiere facilitarle las cosas a un hacker use un sistema operativo pirata use un software de seguridad pirata y ya él está adentro sin que usted se dé cuenta como les decía los DNS seguros hay una hay una compañía que se llama el OpenDNS que tiene el DNS más rápido y más confiable del mundo y el más seguro en otra sesión les explico cómo se implementa o cómo se instala voy a mostrárselo aquí muy rápido el OpenDNS es este número que me permite o esta dirección IP son estos dos estos son los DNS 208.67.222.222 y 208.67.220.220 esto es un poco muy técnico esto es como la forma en que su tarjeta de red de su computador se configura para que usando el canal de internet salga a sitios que están siendo certificados por este DNS voy a procurar en la próxima sesión explicarles cómo un usuario lo puede colocar en su computador hoy no alcanzamos por premura de tiempo pero si usted entra a esta página OpenDNS.com está toda la información les explica cómo crear una cuenta esto inclusive les sirve hasta para hacer filtrado contenido en sus conexiones de internet para que sus hijos no entren a sitios de categorías dudosas y escrupulosas y obviamente también lo aleja de sitios de phishing entonces es una forma de proteger muy bien el acceso a internet de su hogar para que no sea presa de estas de estas prácticas delictivas volvemos acá otro tip utilizar un navegador llamado Brave esta carita que ustedes ven aquí este le da un Brave para mí es el mejor navegador que existe y el más seguro y el más rápido si ustedes se dan cuenta yo lo uso todo el tiempo es este aquí ustedes lo ven esta carita este león ese es Brave es un navegador que utiliza tecnología blockchain aparte de eso mire aquí me está diciendo que ha cerrado o ha bloqueado 12.154 anuncios ha tenido 183 actualizaciones del protocolo HTTPS y me ha ahorrado más de 11 minutos en cerrar pautas publicitarias y páginas no deseadas ¿sí? este es un navegador que no está usando su información personal para revenderla en la calle todas sus sus búsquedas están siendo protegidas y es un navegador que fue creado utilizando tecnología blockchain es muy rápido es seguro es funcional y sobre todo mi información no se está feriando ni vendiendo al mejor postor la página para entrar a descargarlo es brave.com ustedes entran a brave.com lo descargan y lo instalan mire es este es muy sencillo entonces usted busca aquí la versión para Windows o para Mac yo uso sistema operativo Linux entonces aquí están las versiones simplemente usted coloca aquí su versión se utiliza Windows él ya le permite descargar la versión para Windows y de esa forma usted también lo puede tener en su celular mire aquí está la versión para Android para Linux para Mac y para iOS los que tengan sistema operativo iOS súper recomendado es un navegador mil por ciento seguro aparte de eso si ustedes ven este este triangulito aquí arriba es el símbolo de una criptomoneda llamada BAT usted puede ganar BAT si lo quiere activar si no lo quiere activar lo deja ahí y estos son BAT que le ofrecen a uno como usuario por ver un anuncio imagínense que realmente les paguen algo por ver un anuncio es muy diferente a que lo obliguen a que usted lo vea a las malas entonces es un concepto totalmente diferente y los BAT son una cripto que está empezando a capitalizarse y y te y le permiten a uno pagarle algo por si quiere ver publicidad si no la quiere ver la usabilita y ya siguiente punto proteger a proteger el equipo con una suite de protección integral o de seguridad integral yo sugiero yo he trabajado con varias marcas en el mercado pero esta compañía rusa llamada Kasparsky es una compañía que tiene un excelente software de protección integral la licencia para un equipo en casa está por el orden de unos 60 mil pesos el año realmente entre 60 y 70 mil pesos dependiendo del tema del dólar está fluctuando mucho pero con el total security que es este producto no les estoy diciendo que yo lo vendo por favor no me malinterpreten se los digo como consultor de seguridad informática este total security es una suite que les bloquea los virus los cryptolockers y otras amenazas protege todo su sistema de contraseñas para pagos seguros ¿si? protege las contraseñas y los documentos personales permite establecer una VPN con bancos para hacer las transacciones más seguras controla el acceso no autorizado a su cámara web y a su micrófono web porque nos están espiando los que quieran profundizar sobre esto pueden ver dos documentales hay uno que se llama nada es seguro lo encuentran en Netflix y ahí dentro de Netflix también hay otro documental que se llama Snowden Snowden es el apellido de Edward Snowden un excelente programador e-hacker que tenía la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos que cansado de ver lo que estaban haciendo sacó al mundo y explicó qué era lo que hacía realmente la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos y cómo nos hackean todo el tiempo sin que nos demos cuenta sugerencia póngale cinta aislante negra a su cámara y a su micrófono cuando no lo estén usando sugerencia entonces este licenciamiento les permite a ustedes estar protegidos de todas las amenazas posibles o sea tienen un personal personal tienen antivirus tienen antispam tienen filtrado de contenido tienen un intruder protection system o sea un sistema de protección contra intrusos y un sistema de repeler intrusos ¿ya? el siguiente aspecto no use motores de búsqueda o sea un motor de búsqueda puede ser Google puede ser Vine puede ser puede ser Yahoo ¿sí? hay gente que busca la página dentro del motor de búsqueda no hagan eso por favor porque les pueden poner aquí un enlace y hacer les phishing sin que ustedes se den cuenta siempre preferiblemente usted abre una pestaña adicional y escribe su página o la pone aquí como hago yo en favoritos para que usted no le toque escribirla pero ya sabe que está entrando a la página oficial sigamos con las recomendaciones escribir directamente en el navegador dejemos la pereza otro aspecto es no guarde las contraseñas en el browser esa opción de autoguardar no es segura no es segura mi sugerencia es para que usted esté ejercitando su cerebro y haga gimnasia cerebral hombre escriba las contraseñas exíjase un poquito y una contraseña son 12 caracteres 15 caracteres yo aquí les recomendaba en la primera slide ah no es más adelante perdón no guarde automáticamente las contraseñas en el navegador si entramos aquí en los settings del navegador él obviamente nos nos quiere facilitar la vida y nos ofrece guardar las contraseñas ¿sí? mi sugerencia es no las guarde ahí ustedes no saben en qué momento alguien se siente en su máquina ¿sí? y tiene acceso a todo porque usted guardó por pereza guardó la contraseña y usted no sabe quién se sienta en su máquina a veces de pronto llega alguien ay permítame su equipo un momentico entonces mi recomendación es no guarde las contraseñas en el navegador listo pasamos a la siguiente eh contraseña segura aquí es donde les digo que los invito a que entren a ver un video que yo ya hice que explica como una técnica muy simple sencilla y fácil de usar de crear una contraseña fuerte y segura y lo mejor que nunca la olvide porque usted puede crear una contraseña fuerte y segura pero cuando se va a loguear y no la recuerda pues no hicimos nada entonces véase este video ahí vamos a dejar la descripción en el video eh para que usted pueda acceder después a este video que ya está colgado en youtube que es lo importante de una contraseña que sea de más de ocho caracteres de longitud si aquí los vamos a ir enumerando uno a uno entonces el primero es que tenga una longitud de más de ocho caracteres segundo que por lo menos incluya una letra mayúscula preferiblemente que esa letra mayúscula esté en la mitad porque los algoritmos para romper contraseñas se les dificulta cuando hay en la mitad esos números mayúsculas y caracteres especiales y entre más longitud tenga la contraseña más segura es entonces incluir un número una mayúscula un carácter especial que es un carácter especial la arroba las comillas el signo numeral el signo del ampersand paréntesis el signo slash o backslash un carácter especial otro aspecto importantísimo que la cuenta tenga un identificador especial de esa contraseña en el video yo les explico como crear una contraseña maestra y como tener un identificador para cada cuenta de tal manera que usted sepa que esto es gmail que esto es mycapital que esto es hotmail que esto es facebook que esto es twitter y nunca usar ojo nunca usar la misma contraseña para diferentes sitios porque una vez que obtuvieron su contraseña de un sitio ya están en todos los sitios el tema del hacking se ha disparado en latinoamérica déjenme decirles las cifras de ataques cibernéticos en latinoamérica se disparó como un 1200% todos los hackers tienen ahora más tiempo tienen gente conectada todo el tiempo en redes sociales en páginas de bancos entonces este es un festín en este momento están no dan abasto no dan abasto entonces mucho cuidado porque aquí estamos hablando de dinero nuestras cuentas se están moviendo dinero importantísimo para la para la contraseña uno usar sus propios nombres no usar sus apellidos su cédula su fecha de nacimiento porque son datos o su número celular porque son datos que ya están a veces en listados de ADIAN en listados de cámara de comercio ¿sí? un hacker siempre busca toda la información que encontró con su nombre su apellido o su número celular o su cédula entonces si usted pone su número de cédula por ejemplo en la cámara de comercio pues está un montón de información que ya él va a utilizar como diccionarios para intentar romper la contraseña esos diccionarios se le colocan a un robot que automáticamente empieza a probar con cuál funciona y a veces ponemos y nos llamamos Pedro Pérez y la contraseña es Pérez Pedro ¿sí? o tenemos una novia que se llama Rosita y ponemos Rosita 2020 entonces nada de eso porque le estamos facilitando el trabajo a ellos tampoco usar el mismo email como contraseña hay gente que por hacerlo fácil lo hace de esta manera entonces ojo con eso porque estamos dando papaya y estamos facilitándole el trabajo a ellos ya casi voy a a terminar recomendaciones adicionales fortalezca la seguridad de su correo electrónico como yo les decía aquí en mi auti yo tengo mi cuenta de gmail en mi cuenta de gmail aquí ustedes ven que ya tiene mi mi autentication factor 2 o segundo factor de autentificación eso lo pueden hacer ustedes dentro de su cuenta de gmail ¿sí? dentro de su propia cuenta de gmail no la tengo abierta acá ustedes entran en en los menús que les da su su correo electrónico aquí arriba perdón aquí en el engranaje en settings ahí pueden habilitar el segundo factor de autentificación ¿sí? ahí lo pueden hacer no alcanzo ahorita a explicarlos porque ya estoy sobre el tiempo pero mi sugerencia es pónganle a su correo electrónico el segundo factor de autentificación y protejan siguiente bloquee su smartphone con un patrón fuerte un patrón son estas figuras que hacemos en la pantalla digamos de su smartphone android o de ios para que no sea fácil o sea que no esté desbloqueado su celular que alguien lo coja y ya esté con toda la información ahí siempre bloquee su celular ahí hay celulares que con el lector biométrico como el mío uno le pone la huella y ahí lo desbloquea ¿sí? o lo bloquea con la tecla power no es por ser paranoicos nuestro celular nos lo roban y ahí está todo hay gente que va a decir pero ahorita en cuarentena ¿quién? bueno pues esta es una condición especial pero digamos en el día a día fácilmente nos pueden sacar el celular del bolsillo nos lo roban y ahí está todo entonces bloqueen el celular el sistema de autobloqueado deje activo 5 o 10 minutos digamos a los 10 minutos de bloqueo y si usted no es el dueño les toca que formaten y reinstalen porque no van a poder acceder a nada protejan sus dispositivos con software legal ojo el software ilegal yo tuve una compañía de seguridad informática en Bogotá y nosotros investigábamos los casos de hackers contratados hicimos una investigación para la universidad de Sergio Arboleda de algunos alumnos que contrataron unos hackers para graduarse antes de tiempo y con un promedio super altísimo que los delató la envidia compañeros dijeron pero estos son los más brutos se graduaron antes como es posible la envidia los delató y haciendo esa investigación encontramos que el modus operandi de la banda de estos hackers era que tenían puntos de venta de software pirata en frente de Unilago y les resumo rápido cómo es el modus operandi este software pirata usted lo lleva a su casa usted compró el no sé la suite de Adolf el Illustrator Photoshop fue y lo instaló en su casa funcionó perfecto funciona porque el software pirata funciona pero usted no sabe que por debajo le están instalando una puerta trasera un backdoor es el término en inglés o le están instalando keyloggers o le están instalando sistemas de control remoto que son imperceptibles para usted pero toda esa información está viajando vía mensaje de texto o vía correo electrónico a alguien que está recibiendo esa información entonces el software pirata no lo recomiendo le sugiero que se asesoren pongan software legal y la suite de protección integral tiene que ser genuina original y comprada 60 mil pesos el año o 70 mil pesos el año para estar tranquilos y protegidos realmente no es un gasto es una inversión no le comparta sus contraseñas a nadie a menos de que sea necesario ahora aquí yo hago una salvedad dentro de mi protocolo de seguridad yo tengo una hoja de cálculo que está dentro de mi google drive con mi cuenta de gmail y hay una persona que tiene acceso que es de mi entera confianza que tiene acceso a ese archivo para que si en dado caso de que yo no esté puedan entrar a todas mis cuentas en ese caso ese bacán lo tiene mi hijo mayor es alguien de mi total y absoluta confianza el día en que pase algo con su papá él va a poder entrar con ese archivo a todo ¿sí? ¿por qué? a veces nos blindamos tanto que todo está aquí y si usted no está todo se perdió y hemos visto cantidad de cuentas de bitcoin billeteras con miles de millones o con miles de dólares que nadie pudo volver a entrar porque el que tenía la contraseña ya no está o se lo olvidó o se perdió entonces el exceso de seguridad sin tener una contingencia puede ser totalmente nefasto entonces yo los invito a que utilicen un sistema que sea funcional y que sea funcional a pesar de ustedes ¿no? a pesar de ustedes o sea que si en caso de que por condiciones o situaciones debidas usted ya no esté alguien más pueda entrar a esas cuentas y que eso no se pierda ¿sí? no sé que por allá en el limbo como le está sucediendo a muchas personas que tienen billeteras de bitcoin a las que no han podido volver a entrar hace años y ¿qué nos hace falta? creo que ya con esto cubrimos los temas para hoy la idea sí no es excedernos y no llevar más allá de lo importante muchas gracias gracias a todos por su atención ya saben que las preguntas las formulan a través de sus patrocinadores y nos seguimos viendo en una próxima ocasión gracias gracias